Yo me pregunto, ¿por qué no he sido madre? Y digo, claro, porque los años en los que naturalmente, biológicamente, era el momento, pues, ¿qué estaba haciendo yo? Yo me lo pregunto todo el rato, ¿qué estaba haciendo yo? Y yo decía, estaba trabajando, haciéndome un hueco. Mira, yo ha habido un momento en el que me puse como muy en serio a querer quedarme embarazada de manera natural y no me quedaba, no me quedaba, no me quedaba. Y entonces fui a ver qué me pasaba y resulta que por el estrés había desarrollado una tiroiditis autoinmune y un hipotiroidismo que por los niveles de hormonas y todo eso impedían completamente que me quedara embarazada. Y yo eso me lo empecé a tratar en su momento. O sea, a eso llegué porque llevaba tiempo intentándolo y no me quedaba. Yo decidí hacer un tratamiento natural porque no quería empezar ya a tomar hormonas porque ya lo iban a terminar de estropear. Y desde entonces voy haciendo un seguimiento de todo esto. Entonces voy haciendo los análisis, voy y tal, no sé qué. Y me dicen, bueno, pues no sucede nada como para que no te puedas quedar embarazada. Y sigo sin quedarme embarazada. Y sigo sin quedarme embarazada. Y entonces ya asesorada por un montón de médicos maravillosos, me dicen, mira, con tu edad lo mejor, o sea, lo que tienes que hacer es hacerte, ¿cómo se llama? La hormona antimuleriana, no sé qué, todas las pruebas para ver realmente cómo está tu reserva ovárica. Me estoy poniendo muy, o sea, explícita, pero es la realidad. Y es verdad que también lo que me han recomendado y es que con mi edad, una de las opciones más fiables, si de verdad quiero ser madre y no dejarlo a tal, es una fecundación in vitro. Que por supuesto está encima de la mesa la opción. Todo lo que me he estado haciendo y las fotos que han salido y lo que han dicho, pero evidentemente no estoy, ahora no me he hecho nada. Pero con las ganas que yo tengo, lo contaré, pero vamos, inmediatamente.